He perdido todo, todo Por culpa de un mal querer Verde amigos y familia Ya no me han querido ver Solo me queda una amiga Ella si me ha sido fiel A ella le cuento mis penas Porque me ha de comprender A veces duerme conmigo Aunque fría siempre Mi amiga es una botella Su vino es puro placer Que desgraciada es mi suerte Que desgraciada es mi suerte Nadie me puede querer Ahora me encuentro sufriendo Voy culpa de esa mujer Solo me queda una amiga Que ella si me ha sido fiel A ella le cuento mis penas Porque me ha de comprender A veces duerme conmigo Aunque fría siempre Mi amiga es una botella Su vino es puro placer Que me ha de comprender Que me ha de comprender No me queda una amiga